Y que pasa gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy pero que muy perturbador Bepopan Bebé, la chica que supuestamente está secuestrada Me ha hablado una cadena de televisión, y esto es real Dándome una contraseña para un vídeo Esto ha sido muy perturbador, un trailer de algo que va a pasar con Bepopan Bebé Lo vemos y analizamos esto En mi Instagram me habló 15 minutos new Me dices, tú has sido elegido para recibir ese exclusivo teaser Consiste en un directo de tres partes de Bepopan Bebé Me da el link de este vídeo en privado y una contraseña Lo envío y me sale el vídeo, tío No sé si esto lo puedo enseñar ¿Danger? ¿Está llorando? ¿Help me? ¿La señal de ayuda? ¿Cómo? ¿Cerraduras? ¿Abusada? ¿Abuso? ¿Ayuda? Bepopan Bebé rompen su silencio Se podrá ver el 18 de febrero A las 4 En directo ¿Cómo? Van a hacer un directo en una cadena de televisión Explicando todo El 18 de febrero Bepopan Bebé son el dúo de madre e hija en TikTok Detrás de toda la controversia En este especial de transmisión en vivo de tres partes Finalmente escucharás a Bepopan Bebé Cómo comenzó todo esto Cómo llegamos aquí Y lo que sucede a continuación Todo se revelará en revelaciones explosivas Confesiones y respuesta A lo que realmente está sucediendo en esa casa ¡Rompen su silencio! ¡Wow! Puedes comprar la parte 1 por 5 euros La parte 2 por otros 5 euros Y la parte 3 por otros 5 euros Si veo que este vídeo es muy apoyado Compro las partes Lo veo Y hago un mini resumen de lo que está pasando No podré enseñarlo Porque estará protegido por temas de copyright Supone que va a salir el 4 al 6 de marzo Bueno, pues cuando se pueda ver, gente Lo veré Y lo traeré aquí Aquí veremos cuando rompen su silencio ¡Wow! Lo que se viene, tío Lo que se viene ¡Qué locura, tío! Y me hace mucha gracia Que vídeo de gente que habla inglés Vamos a ver sus últimos TikTok Bueno, imitando a Megan Ya sabéis, ¿no? La muñeca diabólica A ver ¿Qué es esto? ¿Y este gesto así de la madre? En plan No sé No comprendo absolutamente nada A ver esto Chicos, sé que hay mucha gente diciendo que no están secuestradas Pero si no lo están ¿Por qué ya no lo confirman? La verdad No sé Pero dudo Hombre, a ver No lo confirman directamente Porque saben que son visitas ¿No? Pero igualmente lo veremos O sea No es que solo lo vayan a confirmar O a desmentir Sino que es que van a hacer un directo Que cuesta dinero En una cadena de televisión O sea, fíjate hasta dónde ha llegado esto Es que es una locura, tío ¡Otro! ¿Lo ves? Esto es Hemos decidido hacer una entrevista Con 15 minutos Grabados Leak en la bio ¡Ugh! I hate people that work at the bank Shh I work at the bank Here is a dollar Do not tell anyone ¡Ugh! Tío Es hasta raro ver a la niña sin maquillar Una niña tan chica, ¿no? Es que aquí está apenas maquillada Tiene un poco de coloretes Un poco de base correctora Y poco más Pero claro Ya la veo hasta rara Comprando flores Eh... No comprendo nada ¿No? Eh, hablo español Dice Hola y me saludas Y dice Hola Vale Ok ¿Qué? ¡No! ¡El vele de Megan! ¿Otra? Eh... Dame el rollo, ¿no? O sea... O sea... Ok ¿Y eso? ¿Enid, no? ¡Todo el mundo! Esto ya lo hemos visto Es muy, pero que muy interesante O sea, en marzo Vas a poder comprar Para ver una entrevista De ellas en exclusiva Hablando sobre todo este tema Yo... Eso, si este vídeo Es muy, pero que muy apoyado Yo me veré Esa entrevista enterita Y haré un pequeño resumen Con algunas partes De lo que dicen Si yo busco en el buscador Esto A ver qué sale ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? Vale ¿Se refleja algo? ¡Ah! ¿Qué pasa? Hay una puerta ¡Wow! Un desierto ¡Ah! Vale, 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 vale Es alguien que lo ha estado grabando Vale, vale, vale Es alguien que ha grabado A Beppo Pan Bebé Ahí está la madre ¿Vale? Ahí está Beppo El pie está bien Pero aquí parece de mujer ¿Y esa mano de quién es? Primera herida Segunda herida Está llorando Llora X2 Altavoces El pie está bien Pero Necesitan ayuda Ah, bueno Pero esto fue una cuenta falsa Que decía ayuda y tal ¿Por qué yo pienso que Beppo y Bebé Están en peligro? Bueno, a ver Altavoz en su cuarto Cerraduras en su cuarto La puerta La señal de ayuda Hacen caso a los comentarios de ayuda Su hermano Es una locura, tío Es una locura Pero es que todo Es que sobre todo Es que esto se va a hablar Dentro de nada Es que van a hacer por fin Un directo en una cadena de televisión Hablando todo Yo quiero que me lo digan, ¿no? Os imagináis que dicen algo Como que mira Que sí que estuvieron en peligro A ver, yo creo que lo que van a decir Esa entrevista de televisión Ellos hacen shows Hacen Siguen el rollo a la gente No están en peligro ni nada Sino que la gente Pues empieza a hacer Sus teorías locas Y ellas, bueno Pues siguen con lo suyo O algo así ¿Os imagináis que me dicen a mí? Pues hay un youtuber Que se llama Mayaniego Que habló de nosotras Y entonces Le vamos a denunciar ¿Yo qué? Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Es que van a hacer un directo Y lo veremos aquí ¡Guau! De verdad Apoya este vídeo con un like Suscríbete si no te has suscrito Nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Hasta luego Chau, chao ¡Eh! Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Suscríbete